Buenas tardes niños. Hoy día nos toca nuestro curso de personal social y nuestro tema es la familia escolar. Así como tú tienes tu familia, ¿verdad? En casa tienes tu familia, que está mamá, papá, hermanos, y si vivimos están los abuelitos, los tíos, los primos. Cuando tú asistes al colegio, también el colegio es tu otra familia. El colegio es tu familia escolar, porque en el colegio tú no pasas una hora, no vienes de visita. En el colegio vienes a aprender y pasas cinco horas del día con los profesores, ¿ya? Entonces el colegio viene a ser tu segunda familia, tu segunda casa. Por eso se dice que la profesora también es tu segunda madre. Entonces, ¿la familia escolar de quién está compuesta? Vamos a conocerlos. Mira, ¿ves? Está compuesta primeramente de la directora o el director, dependiendo. ¿Y de qué se encarga la directora o el director? Ellos se encargan de la organización del colegio. Ella es la persona que va a guiar, va a organizar todas las actividades, ¿ya? Ella es la que va a organizar todas las actividades que se realizan en el colegio. La directora supervisa también, ¿ya? Se encarga de la supervisión de todo su plan adocente, o sea, de los profesores. Siguiente miembro de la familia escolar. La profesora o el profesor. La profesora o el profesor, ¿de qué se encarga el niño? Ellos o ella se encarga de enseñarte. Ella te va a enseñar las primeras letras, te va a enseñar tu curso de aprestamiento, de persona social, de ciencia inglés, etc. Ella es la persona que, aparte de tu mamá, está contigo el mayor tiempo posible, como son cinco horas de tu día. Y es durante toda tu etapa inicial, primaria y secundaria, ¿verdad? Pero son diferentes profesores. Entonces, ella es la que te escucha. Cuando tú tienes algún problema, puedes preguntarle. Tienes una duda, una queja, recurres a ella. Ella lo va a solucionar y ella se considera tu segunda mamá. A veces ella te llama la atención cuando estás corriendo porque te puedes caer. Ella no lo hace. Ah, la profesora, qué mala, no deja que yo juegue. No es que no quiera que juegues. Ella te está cuidando, ya que no te vayas a caer. Ella te cuida si algo te sale mal en el cuaderno, te está avisando. Mira, hija, si no se hace o mira, hijito, se hace de esta manera. Entonces, ella es la encargada de enseñarte, de cuidarte, de darte los primeros consejos que tú requieras. Ya cuando tú necesitas algún consejo, puedes recurrir a ella. Después, ¿quién más integra esta familia escolar? Ellos son el personal administrativo, ¿ya? El personal administrativo se encarga de llevar el control de los pagos del colegio, de las notas porque los profesores le entregan y ellos se encargan de digitarlo. Ellos son el personal administrativo de coordinar las reuniones, ¿ya? Ellos se encargan de todo eso. Personal administrativo. Ahora, aquí hay otro personal, mira. Ellos son el personal de limpieza, ¿ya? En todo colegio hay un personal de limpieza, que bien puede ser hombre o bien puede ser mujer. Y si el colegio es muy grande, hay dos personales, no solamente uno, sino dos. Ellos se encargan de la limpieza del colegio, de los baños, que cuando tú al día siguiente llegues, todo se encuentre en orden y completamente limpio. ¿Quién más integra esta familia? Ah, alguien muy importante. Los alumnos. Ellos integran la familia escolar y ellos son los miembros más importantes porque sin alumnos no hay colegio, ¿ya? Sin alumnos no hay colegio, sin alumnos no hay profesor. Entonces, para eso tienen que existir los alumnos. Y los alumnos, ¿cuál es su labor importante de ellos? Ellos, su única labor es la de aprender. Vienen al colegio a aprender a sumar, a restar, o vienen a aprender a dibujar, vienen a aprender a pintar, en el caso de inicial, ¿ya? Ellos son los más importantes, los alumnos. En realidad, todos cumplen una función importante, niños, ¿no? Pero sin alumnos no hay colegio. Entonces, miren aquí, ¿quiénes son los otros padres que también son muy importantes? Ojo, porque la directora, el profesor, el personal administrativo, el personal de limpieza, todos son importantes porque cada uno cumple una función, ¿ya? Una función, ¿para qué? Para que funcione el colegio. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los padres de familia. Gracias a los padres de familia, ¿ya? Los niños hacen su tarea. Gracias a los padres de familia se realizan las actuaciones porque se les hace un, se les rinde un homenaje a las madres en el Día de la Madre y se hacen compartir para el Día del Padre, ¿ya? Entonces, gracias a los padres de familia también, porque ellos se encargan de apoyar la labor que realizó la profesora. La profesora dictó su clase. ¿Y quién es el que apoya en casa? Los padres de familia. Entonces, niños, aquí está. Ellos son, ¿ya? La familia escolar. Empezamos con la directora, la profesora, el personal administrativo, el personal de limpieza, los alumnos y los padres de familia. Bueno, niños, eso fue nuestro tema de hoy día. La familia escolar. Espero que se encuentren muy bien ustedes y también sus padres, ¿ya? Bendiciones, niños. Hasta mañana.